Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a presentar, bueno, decíamos al principio la cuestión de la inseguridad, los reclamos de los vecinos. En este caso se volvió a repetir una nueva marcha por el caso de Valentín Villegas, ¿no? Estuvo su papá, familiares, reclamando justicia y pidiendo nuevamente que la causa sea elevada a juicio. Lo vemos. Gracias. Bueno, el caso de Valentín hasta el momento va bien. Ya, bueno, ya salió la prisión preventiva. Falta que la fiscal Gianoni eleve la causa a juicio que le pido por este medio o por todos los medios que sea posible que lo haga con urgencia. Y ahora estamos marchando por la causa ya. Valentín trascendió una barrera que es la de su muerte. Se transformó en no solo un chico más asesinado en la calle, sino que es la bandera de los que no tienen voz. Porque si nosotros no hacíamos el despelote, perdonándome la palabra que hicimos, toda esta gente iba a seguir sin voz y nosotros también incluidos. También le exigimos, no sé si es a los legisladores o al gobernador o a quien le corresponda, nombrar más jueces y fiscales para que todas las causas que tienen acumuladas en el Palacio de Tribunales de la Avenida Sarmiento tengan celeridad y puedan tener su resolución lo antes posible porque así como yo hay un montón de gente que está sufriendo lo que yo estoy sufriendo. Solamente ellos me entienden y solamente yo los entiendo a ellos. Nada más que yo tengo por lo menos la tranquilidad de que el asesino está preso, ellos no. Hay familias que el asesino del hijo le pasa por el frente de la casa. Valentín Villegas presente. Seguridad. Viva, viva Valentín, viva a todos los Valentín, viva. Bueno, ahí estaba la marcha que se realizó en la Plaza Independencia y el pedido de justicia por la muerte de Valentín Villegas y de muchas otras personas que todavía no, sus casos no se terminaron de resolver, la justicia no dictaminó para condenar a quien sea el culpable.